Un nuevo nivel máximo en Dragon Ball Xenoverse 2 y más cosas que hablar el día de hoy de Dragon Ball Xenoverse 2 pongan mucha atención al video antes de comenzar comenta casuelón y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot espera Majin Buu no te pierdas ninguno de mis videos pulsa en suscribirse luego pulsa en la campana y selecciona todas así verás todos mis videos y que no se te olvide dejar tu me gusta deja tu me gusta para apoyar el canal también suscríbete suscríbete y activa la campanita suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada relacionado con el mundo de los videojuegos de Dragon Ball suscríbete además de que este video es muy importante vienen más videos con información de Dragon Ball de juegos de Dragon Ball y en cualquier momento cualquiera tanto que se me va el gallo en cualquier momento puede llegar la gran noticia del mundo de los videojuegos de Dragon Ball y no puedes perdértela por eso ampliamente te recomiendo suscribirte dejar las notificaciones activadas comentar y dejar tu me gusta porque si no comentas y no dejas tu me gusta muchas veces YouTube ni siquiera te avisa así es YouTube porque no lo sé no tengo ni idea de por qué YouTube a veces no te avisa pero si dejas tu me gusta comentas y aparte te suscribes y actives las notificaciones jamás te vas a perder los videos o tal vez sí así que revisa constantemente el canal en busca de información comencemos con esto que es bastante interesante y yo sé que muchos de ustedes querían saberlo antes de decirlo quiero pues hacer una mención especial a un juego que se viene para agosto realmente sé que muchos de ustedes son fans de los supercampeones de Oliver Atom, Benji Price, Steve Huga y el resto y están haciendo un juego de Dragon Ball, digo de los supercampeones de fútbol para agosto va a salir en agosto y pinta bien no es la gran cosa aparentemente en la jugabilidad no es algo de otro mundo pero creo que cumple con las expectativas de alguien que estaba esperando un juego de los supercampeones es un gran principio porque me gustó como abarca la historia y todo eso así que para agosto reserva tu dinero para el nuevo juego de Bandai Namco ya saben calidad Bandai Namco, ay que triste pero bueno parece que es bueno parece que es bueno a mí me da la impresión así que mantengan sus ojos alertas si vuelvo a ver algún trailer o algo les aviso pero pinta bien es como un Kakarot me parece algo parecido en cuanto al modo historia a Kakarot pero bueno comencemos con el video y esto te va a encantar Dragon Ball Xenoverse 2 aparentemente esto es como decirlo para que ustedes no se enojen esto es o rumor o especulación la verdad no entendí muy bien creo que podría ser más especulación que rumor pero no está confirmado sin embargo tiene bastante lógica yo creo que tiene bastante lógica y supongo que muchos de ustedes llegan a la conclusión de que esto tiene bastante lógica y es que Dragon Ball Xenoverse 2 implementará un nuevo pues nivel así se le puede llamar un nuevo nivel máximo creo que el nivel máximo en este momento no estoy seguro porque hace tanto que no juego Xenoverse y no quiero jugarlo para ir a ver si esto es cierto pero creo que el nivel máximo de Xenoverse es nivel 99 entonces se supone que llegaría una ampliación hasta el nivel 199 o 200 ¿cuáles son los motivos de esto? bueno realmente la nueva temporada que planean iniciar de Dragon Ball Xenoverse 2 no sé si ya lo saben pero es terrible esta noticia parece buena pero es terrible Dragon Ball Xenoverse 2 llegará a Playstation 5 y también a Xbox One Series el Xenoverse 2 que parece juego de Playstation 3 llegará al Playstation 5 amigos así es llegará y llegará probablemente con una nueva temporada de contenido aparentemente un par de mejoras que estaremos viendo en los próximos días de que se trata todo esto pero se viene una aparente nueva temporada la cual tendrá nivel extra o sea nivel hasta 199 o 200 más cotas una nueva forma de jugar con los ¿cómo se llaman? compañeros que puedes editar a cualquier personaje puedes cambiarle los colores del traje y va a tener más funcionalidades que antes ¿ok? puede ser que convenza puede ser que no convenza todavía no lo sabemos probablemente añadan una nueva transformación probablemente será más difícil subir de nivel eso sí todos vimos que era difícil subir de nivel tenías que repetir y repetir y repetir una misión una y otra y otra vez sin cansancio haciéndolo una y otra y otra y otra vez claro que era molesto ¿verdad? hacer una y otra y otra vez pero hasta en Kakarot lo hicimos ¿eh? en Kakarot pasó eso y lo hacen a propósito tanto en Kakarot como en Xenover se hicieron eso a propósito para luego agregar el DLC en el caso de Dragon Ball Kakarot que agregaron el DLC que te permite subir a nivel máximo en minutos siendo que otra gente había pasado horas quién sabe cuántas pero muchísimas horas subiendo de nivel a sus personajes pero con los otros personajes ¿cómo se llaman? con personajes como la Ribrian de Xenoverse 2 ¿cómo se llama esta? la hermana de de Giz Bonium y en Xenoverse teníamos que repetir una y otra y otra vez la misión la que te daba más experiencia no me acuerdo cuál es en este momento pero tenías que repetirla una y otra y otra vez ahora ¿cuál es el motivo del nivel máximo? si hay un motivo ¿eh? hay un motivo que realmente me imagino que lo conocen medallas TP va a haber gente que va a gastar medallas TP para subir de nivel a su personaje es caro subir con medallas TP pues el nivel de nivel 95 al nivel 99 era caro ahora imagínate subir con medallas TP que obviamente podrás subir con experiencia también si esto llega a ser el caso podrás subir con experiencia pero será bastante difícil entonces en teoría esto también es para incitar a la gente a que en lugar de subir de nivel esforzándose compre con dinero de verdad medallas TP recuerden que alrededor de no me acuerdo cuántas medallas 10 mil o 5 mil no me acuerdo valen 30 dólares o sea si es barato en comparación de la la cantidad de horas que tendrías que invertirle terminas gastando mucho más pues mucho más dinero pero subirías de nivel rápido esa es la intención de ellos que sea difícil subir el nivel para que la gente no quiera para que la gente diga ay no mejor no es muy cansado esto amigos no mejor no esa es la intención una intención bastante triste diría yo pero así es y vas a tener que vivir con ello las medallas TP por otro lado yo sé que muchos de ustedes las quieren y ay es que en el juego se pueden conseguir muchas mil en una hora creo creo que como mil en una hora ten en cuenta no mentiras no 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 mil en una hora no 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 estoy yo recuerdo que haciendo el método el método que pues hay varios métodos uno que te da medallas TP 18 por cada enfrentamiento y que con ese tardas como una hora en conseguir 100 o 200 digamoslo así 200 medallas TP para conseguir mil ya son más horas entonces imagínate la cantidad de horas que tendrías que invertirle al juego para tener 30 mil medallas TP son más de 24 horas fácilmente fácilmente y ahora pon esto pagando 30 dólares te ahorras 24 horas de repetir la misma misión una y otra vez o sea una cosa es que sean 30 horas de farmeo pero repetir la misma misión una y otra vez los eventos que se vienen varios eventos pues te darán medallas TP creo que el máximo de medallas TP que te dan por evento son 200 tomando en cuenta que vas a perder como 5 horas o más haciendo los puntos necesarios para que te den ese premio de medallas TP te darás cuenta de que ni vale la pena hacer eso o sea los eventos te dan basura y ya no vale la pena no quiero alardear de esto pero no se están dando cuenta de algo ustedes amigos es cierto que puede que no como les dije esto es un rumor puede que no venga un nivel nuevo para Dragon Ball Xenoverse 2 puede que no esto todavía no ha sido confirmado ni nada pero se viene una nueva especie de temporada y no creo que no te estés dando cuenta de que te están preparando para algo se vienen como 5 eventos seguidos en los cuales te darán medallas TP si los cumples va a haber el doble bueno el 1.5 o sea te van a dar un extra de medallas TP al completar las misiones de medallas TP no te estás dando cuenta de lo que te están tratando de decir indiscretamente que lo que se acerca gratuitamente tiene de gratuito lo que yo tengo debe ser rovolador prepárate prepara tus medallas TP porque las vas a necesitar ahorra la verdad es que no sé cuántas medallas TP vayas a necesitar pero van a ser bastantes y ni de broma ni de chiste te va a alcanzar con las que te den con estos eventos tomando en cuenta que te dan como 200 como máximo por cada evento tendrías un total de alrededor de mil medallas TP después de un montón de horas de juego mil medallas TP obviamente hay otra forma más rápida de ganar medallas TP igual te gastarías mucho menos tiempo y ganarías más medallas TP pero tienes que tener en cuenta de que aún así será muy lento en comparación de comprarlas comprarlas inmediatamente te da tres mil digo no me acuerdo cuántas eran las medallas TP que te dan por por treinta dólares y me da flojera ir a ver a la playstation store pero es mucho más rápido literalmente hay una gran diferencia entre voy a farmear ochocientas horas esto y otra persona que en un minuto ya tiene las treinta mil habrá ventaja te va a tomar mucho tiempo recolectar esas medallas TP a menos que hagan bien las cosas ok ya sabemos que lo que se viene requerirá de bastantes medallas TP ya sabemos que ellos tratan de hacer todo lo posible por sacar medallas TP de tus bolsillos que son dinero de verdad que es cierto se puede conseguir dentro del juego pero jamás vas a tener el suficiente porque las figuras solo las figuras del modo héroes de coliseos es imposible tenerlas de forma honesta los que tienen en PC el juego obviamente ya sabemos que hacen trampa para tener medallas TP a nadie engañan con eso los que lo tienen en PC sabemos que hacen trampa bien por eso tienen todas las figuras pero en consola no hay forma de que tengas todas las figuras más porque las tienes que tener repetidas no hay forma hice la cuenta de cuántas medallas se necesitan para tener todo una vez no a dos copias una vez son más de 100 mil medallas TP muchas más van a agregar más figuras van a agregar más regalitos para los personajes para que les compre su trajecito el punto es que nunca vas a tener suficientes medallas TP nunca nunca vas a tener las suficientes ni comprando y ese es el punto es lo que quieren ustedes alimentaron a la bestia y ahí está pidiéndoles comida amigos lo lamento pero así es ustedes pidieron Xenoverse 2 que era muy buen juego y mira en lo que se ha convertido no sé cómo decirles pero puede que esto sea divertido para algunos o sea puede que haga el juego más largo entretenido para algunas personas pero yo no no veo cómo arreglar Xenoverse 2 sin que arreglen el online mientras el online siga igual de basura no creo que valga la pena seguir jugando Xenoverse 2 mientras el juego siga igual con ese online de basura no creo que valga la pena seguir jugándolo pero aprovechen porque muchos de ustedes no tienen otro juego y eso lo sé aprovechen la diversión que les va a dar la nueva diversión puede que no esté tan mal como lo estoy pintando o puede que sea peor o sea tampoco hay que estar ahí creyendo todo lo de Xenoverse voy a tener que analizarlo ya que lo complete y todo lo veré pero no se hagan muchas esperanzas no se hagan muchas esperanzas la verdad la verdad es que esto pues es algo que realmente no sabíamos que podría ocurrir porque ya todos dábamos por hecho que Dragon Ball Xenoverse ya no iba a tener continuación y mira no solo tiene continuación sino que va a pasarse a Playstation 5 y Xbox One series espero que solo signifique que están trabajando en Xenoverse 3 y que esto es un pequeño pues premio a aquellos que siguen jugando Xenoverse 2 que son pocos yo vi el lobby lleno el otro día Sergio hubo dos que comentaron eso de buena forma y otros burlándose yo vi el lobby lleno eres un mentiroso me dan asco tus videos el lobby lo más que puede tener de personas creo que son 200 personas como máximo como máximo o sea que esté lleno el lobby no significa que esté lleno el juego si te vas y te fijas en el como se llama en el contador exacto de cuantas personas están jugando en este momento Dragon Ball Xenoverse 2 en Steam creo que hay menos de mil personas jugándolo y eso no es mucho menos de mil personas jugándolo a un juego con online pero yo vi el lobby lleno el otro día Sergio estaba lleno muy lleno pues si porque caben nomás 200 personas en el lobby no sé si te das cuenta de lo que estás hablando una cosa es el lobby y otra cosa es que el juego funcione bien y que tenga la gente que debe de tener no ninguna de las dos y así va a ser mientras el online sea una basura no tiene problemas de online no de verdad si hay alguien que dice que no tiene problemas de online o una de dos o no sabe jugar Xenoverse 2 porque la la excusa de muchos que no saben jugar Xenoverse 2 es que ellos sienten que si va bien el juego es que a lo mejor para tu ojo inexperto del juego puede que si sirva porque a lo mejor diste uno o dos golpes para alguien que juega competitivamente inmediatamente te das cuenta de que no funciona los golpes fantasma los golpes lageados como quieras llamarlos los golpes que parece que golpeaste al enemigo sale la animación de que golpeaste al enemigo se ven chispas de que golpeaste al enemigo se escucha el sonido de que golpeaste al enemigo y no le causó daño no existe eso en Xenoverse 2 o si es que eso es un efecto que porque en Dragon Ball Sal no en el fuera de línea no ocurre eso porque crees que es porque es un error de lag en Dragon Ball Fighters cuando está mal el internet de uno de los usuarios se pone lento pero todos los golpes que se ve en la pantalla que diste los diste y causaron daño ese pequeño error da victorias a gente que no merecía ganar por eso nadie se toma en serio el Xenoverse competitivo yo soy muy bueno gané un combate el otro día yo en dos días la primera vez que jugué online que fue meses después cuando ya había mucha gente que sabía jugar meses después del lanzamiento del online yo jugué online en dos días logré 60 mil puntos en dos días y me retiré me retiré ¿por qué? porque es la comunidad más tóxica del mundo te mandan mensajes te reto eres muy malo me ganaste por suerte te insultan te dicen cosas no saben perder en un juego que ni siquiera se debe tomar en serio como online con tantos errores yo ya no soportaba la única razón por la cual junté 60 mil puntos es porque grabé ese momento me retiré ya no quise volver a saber del competitivo del Xenoverse 2 pasé de de ser ningún punto en Xenoverse 2 a en ese momento llegar al top 20 de Estados Unidos o sea de es que hay creo que 12 dos bueno hay muchas regiones está Japón y esos y en América pues que abarca desde Estados Unidos y toda Latinoamérica pues ahí llegué al nivel al ranking 20 en dos días y hubiera llegado más arriba no creo que al 1 probablemente porque seguramente había alguien que jugaba mucho más que yo pero llegué al ranking 20 en dos días meses después del lanzamiento del juego yo sé de Xenoverse competitivo yo sé y de competitivo tiene lo que yo tengo de pavo real que habla así no es y bueno como ustedes sabrán pueden agregar 10 mil cosas al Xenoverse que importa que no agregue arreglen los gráficos que importa que no agreguen los gráficos pero y el online y la creación de avatar es tan desperdiciada es que da coraje trajes mal hechos no el de black está muy bien hecho está bien hecho me dio asco en serio el traje de black me encantaba yo una de las cosas que deseaba era que mi personaje tuviera el traje de black cuando pusieron el traje de black es la peor asquerosidad que agregaron al juego los brazos super delgados el cuerpo gordo mal hecho y los invito pónganse al personaje más delgado que tengan pónganse el traje de black seleccionen a black como oponente pónganse a un lado de él y comparen si el traje se ve igual al que trae black puesto verdad que no pasa con un montón de trajes no solo con el traje de black pero a mi el que me importaba era el traje de black da asco no se ve bien se ve bien no pudieron hacer ni eso bien la personalización de avatares agregar cabellos de verdad y no los escupitajos que lanzaron había uno que literalmente era la cabeza de un borrador cortado con un sacapuntas eso era cortado con un sacapuntas así se ve de ridículo agregaron como 3 peinados diferentes de xenoverse 1 a xenoverse 2 wow dos de ellos malísimos uno es bueno y dos de ellos terriblemente malos que mejor no hubieran agregado nada al transformarte en super saiyajin sigue sin levantarse el cabello ni en super saiyajin 1 ni en super saiyajin 2 cuando si hay tan pocos cabellos pues al menos que pasara eso entendería yo perfectamente que hay muy poquitos cabellos porque cada uno tiene su versión del super saiyajin 1 y del 2 pero no eso ni siquiera importa en super saiyajin 1 y 2 se queda exactamente igual ahí yo entendería que hubiera tan poquitos cabellos y ahora te preparan para el inminente pay to win para el inminente forzar a las personas que puedan porque muchos no van a poder a utilizar micropagos a pagar por medallas tp muchos no van a poder pero en estados unidos y otros países si para los que pueden pues ok se van a divertir con el juego un poquito más que nosotros para los que no pueden el juego va a resultar infiernos infiernos es como jugar el Dokkan Battle siendo free to play por siempre viendo como el resto si tiene para comprar las piedras y las gemas y todo eso es más o menos así muy cansado ¿verdad? pues así será ¿por qué creen que exigimos un Xenoverse 2? digo un Xenoverse 3 no es porque sí amigos por tu culpa ya no disfruto del Xenoverse 2 me lo iba a comprar pero ya no me gusta y que te salvé de una mala compra si quieres comprarlo cómpralo o sea yo nunca les he dicho que no lo compren yo me he comprado juegos de basura también o sea solo les estoy diciendo lo malo que tiene el juego si te jugaste Xenoverse 1 vas a disfrutarlo la mitad mucho bueno mucho no cambió ni en la historia ni en las misiones secundarias ni en los combos mucho no cambió ¿lo vas a disfrutar como fan de Dragon Ball? claro que sí cómpralo cuando hay una rebaja o algo no gastes tanto pero entiende que el online es una basura te lo advierto antes de que te lo compres el online es una basura los gráficos son exactamente iguales a los de Xenoverse 1 no hay ataques definitivos épicos siguen siendo igual de patéticos que en Xenoverse 1 pero ¿por qué? si se ven muy épicos ni siquiera los de Budukai Tenkaichi 3 se veían mal o sea los de Budukai Tenkaichi 3 superan con creces a los de Xenoverse 2 en cuanto a epicidad los de Dragon Ball Fighters lo superan también los de Dragon Ball Heroes World Mission lo superan también los de Dragon Ball Kakarot lo superan también y fácilmente las animaciones igual pasa lo mismo pero es que añadieron unas en la saga de Black y así si de pago y tampoco duran la gran cantidad de horas sigue siendo muy tedioso jugar Xenoverse 2 pero ya me retiro la novedad es que aparentemente habrá nivel nuevo máximo y que será difícil subir y que seguramente tengas que recurrir a utilizar medallas TP eso tal vez no te gusta verdad pues así son las cosas ahora amigo lo lamento lo siento nos vemos hasta luego suscríbete no se te vaya a olvidar suscribirte deja tu me gusta y nos vemos hasta la próxima espero esta noticia te alegre y te ponga triste a la vez porque así me siento cada que sale algo nuevo de Xenoverse 2 yo necesito Xenoverse 3 no quiero que sigas alimentando el juego que no pudiste arreglar y no puedes arreglar aún hasta la próxima cuídate y bye suscríbete en pantalla están apareciendo cuatro videos escoge uno para seguir divirtiéndote o enterándote de las nuevas noticias de Dragon Ball ya dejaste tu me gusta es importante que dejes tu me gusta y comentes tienes que comentar algo ya sabes tienes que seguir divirtiéndote escoge un video escoge un video aaaah